600 centros educativos con órdenes sanitarias, al menos 12% de los centros educativos se encuentran en mal estado y me refiero, deterioro de la infraestructura, en algunos casos con riesgos para docentes y alumnos. Sanitarios en mal estado y deficiencias en la evaluación de aguas residuales, desprendimiento de elementos estructurales, cables eléctricos expuestos, olores provenientes de zanjas insalubres, la ausencia de muros necesarios para garantizar la seguridad. Tenemos una serie de problemas educativos y el señor ministro de educación, como gran gracia, nos dice que va a ser baños neutros. La infraestructura se queda a pedazos, tenemos plata ociosa, pero ahora es más importante los baños neutros en la parte educativa. Porque aquí hablamos de derechos humanos, pero aquí más que derechos humanos, lo que algunos grupos berrean es por privilegios. No podemos seguir dejando que las minorías gobiernen las minorías. No podemos seguirnos dejando que aquellos que dicen hablar contra el odio son los que promueven el odio. Y aquí don Enrique tiene un proyecto de ley que dice que cualquier cosa que despierte el odio lo van a meter a la cárcel a uno. Esto puede coartar la libertad de expresión de las personas. Y curiosamente aquellos grupos que han venido ahogando por despenalizar, hoy nos insisten en penas. Aquellos grupos que hablan de amor, hoy incitan al odio. Y aquellos grupos que hablan de respetar los derechos humanos y respetan los derechos humanos de la gran mayoría de todos los costarricenses. Señores, vivimos en un tiempo donde las personas que somos heterosexuales y pensamos diferente, hasta tenemos miedo de hablar. Pues yo no voy a callar y no voy a cesar, aunque le digan gran fóbico y se inventen todas las fóbicas a vidas y por haber. Porque aquí hay una mayoría que tiene voz y que va a seguir alzando esa voz. Porque no podemos permitir que las minorías sigan imponiendo lo que tengan que imponer en Costa Rica. Por remuner a Dios, ya basta de esto. Arrende los problemas de educación. Señor ministro, no sea vagabundo. Busque la solución a los problemas y déjese de bañitos neutros. Primero, hagan los baños, pongan las tasas sanitarias y después empiecen a hablar de todas las ocurrencias que se habían venido dando durante el tiempo. Las mayorías deben respetarse y las minorías no pueden imponerse a esas medidas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.